hola buenas noches mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy vamos a hacer un coquito pero este coquito va a ser un poquito diferente al otro coquito que yo hice al otro coquito que yo hice pues no le puse huevo este le voy a poner huevo y también vamos a usar otra clase de va a ser otra cantidad de otras cantidades y también vamos a usar el palo viejo porque puede hacerse con palo viejo se puede hacer con el bacaldi y también se puede hacer con cualquier otro ron que usted guste puede hacerlo así que vamos a decir los ingredientes va a poner una un pote de crema de coco una de leche condensada una de evaporada canela va a llevar este el palo viejo 2 crema de leche de coco 4 yemas de huevo y también le vamos a ponerle este un poquito de como que le llamamos este ahorita cuando le diga me recuerdo porque se me olvidan a veces hasta los ingredientes pero lo vamos a guayar aquí ok así que vamos a empezar con las yemas de huevo que regreso bueno mi gente miren aquí puse las cuatro yemas de huevo las cuales vamos a ponerle canela usted echa la canela que usted guste entonces vamos a ponerle también la leche condensada para para poder moverla y que se disuelva bien la canela bueno ya agregada la leche condensada vamos a moverlo y unirlo las yemas de huevo con la canela traten cuando cuando estén sacándole de separando la yema de la clara que que no se le quede ese satelita que le decimos en el ombligo umbilical del huevito porque es muy desagradable uno tomarse un poquito de poquito de coquito y sentir esa cosa en la boca miren aquí ya vienen como quedó ok ahora vamos a agregarle la crema de coco ahora ya todo mezclado vamos a ponerle la nuez moscada que se me olvidó ahorita decirle que es que a veces se le olvida uno los ingredientes vamos a ponerle la nuez moscada la otra vez coquito que yo hice fue una receta diferente esta es muy diferente ok entonces ahora vamos a ponerle la leche evaporada una lata y vamos a ponerle también la leche de coco esto va a quedar sabroso vamos a ponerle las dos y regreso bueno mi gente ya agregado todos los ingredientes nos quedan dos ingredientes que agregarle que viene siendo la nuez moscada y el ingrediente principal para lo viejo ron de puerto rico para lo viejo así que vamos a ponerle la nuez moscada bueno ya agregada la nuez moscada como se la puse eso es cantidad a gusto vamos a ponerle el ron ok el ron vamos a poner una taza vamos a ver como nos sabe con una taza si hay que ponerle más pues se le pone más todo es a gusto ok a gusto vamos a ponerle la primera taza y después de la primera taza vamos a ver si hace falta más o eso es a su gusto usted quiere ponerle más pone más si quiere ponerle menos le pone menos vamos a probarlo mmm es rico coquito de puerto rico tradicional ok vamos a probarlo bueno mi gente como le dije le puse una taza vamos a probarlo mmm se le puede poner todo el que usted guste yo le voy a poner media taza más por acá va y también recuerden que la cocina es su cocina es su cocina que usted a su receta puede añadirle lo que usted guste ok si usted gusta ponerle otra cosa usted se la agrega ok así que ahora sí vamos a probar mmm ahora sí lo dejo así así que vamos a a terminar con el videíto vamos a yo lo voy a poner en un litro así que regreso bueno mi gente miren ya yo tengo mi coquito listo así que vamos a ponerlo en esta misma botella y si me sobra pues lo ponemos en estas botellitas pequeñas así que vamos a emplatar a emplatar vamos a llenar estas botellitas para que vean qué bonitas se van a ver regreso bueno mi gente aquí ya está mi coquito este coquito es otra versión no es la misma receta anterior así que este coquito está sabroso espero que le guste la receta que la hagan que la compartan que tengan una feliz navidad que me me den un regalito de navidad que sería un like o todos los likes que usted gusten darme bienvenido sea que dios me los bendiga que dios derrame muchas bendiciones en cada hogar que dios le dé mucha prosperidad mucha salud a todos en general así que los veo en mi próximo video si dios lo permite feliz navidad merry christmas bye 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 os quiero mucho